¡Ey! Hoy toca Reaccionando a los Famosos y ¿Cómo creen que me siento? Con el alma enamorada, hoy toca Chalino Sánchez. ¡Comenzamos! Bien, pues hoy vamos a hablar del poeta de Culiacán, este personaje tan peculiar que canta de forma muy rara pero con el corazón. ¿Quién no creció? Escuchando sus corridos, Las Nieves de Enero y también la de Baraja de Oro, no sé, entre tantas. Porque yo sé que todos queremos saber ¿Qué forma usa Chalino? Preguntémosle directamente a él. Gracias Chalino, pues él usa un estilo Sinaloa y vamos a ver qué es lo que lo caracteriza. Le tocó la mala suerte, a un toro de Nayarit, a traición le dieron muerte. Año del 88, el día 5 de marzo, cayó Moró Benavides, malherido de un palazo, Cómo le tenía miedo, así sucedió este caso. Bien, pues para todos aquellos que en verdad les interesa saber el corte que usa y hasta el color, bueno, de entrada el color es un belly, casi siempre le gusta combinarlo con su traje. La otra ya empieza a usar un estilo muy, muy Sinaloa, o sea, él ya empieza a ser famoso ese estilo donde viene un poco más levantado que los demás y de ahí para adelante, ahí para real, todos los demás artistas empezaron a usarlo cada vez más levantado. A él le gustan que no clave tanto su sombrero y de la parte de enfrente, la punta es oval, como este que podemos ver aquí, donde ya pueden ver ahora sí tal cual como viene la forma oval, más levantado, un corte, un refaldeo tipo up y pues si se fijan no clava, este ya sí viene más recto. Este es el favorito de nuestro artista que tenemos el día de hoy, de Chalino. Bien, pues a disfrutar de las nieves de enero con un buen corte tipo Sinaloa, tipo Chalino Sánchez y así ya sabes cómo pedirlo en tu tienda favorita. Si te gustó este video, regálanos un like y en la caja de comentarios yo quiero que nos pongas de qué otro artista te gustaría que habláramos. Así que sin más por el momento, también te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.